El candidato del partido Vamos, Josué Alvarado, acudió al centro de votación ubicado en el parque de la Colonia 2 de Abril de San Salvador para emitir el sufragio. Desde ahí el candidato hizo un llamado a la ciudadanía para que salga de sus casas y ejerza su derecho. Yo hago un llamado a todos aquellos que habían decidido no votar, hoy es día que nos levantemos y que juntos podamos decir esto basta ya y lo vamos a cambiar. Así que yo espero que usted y que el Espíritu Santo dé discernimiento a usted en su mente, su corazón, para que se levante y venga a ejercer el sufragio porque este país, alrededor de 10 millones de salvadoreños están a la expectativa de lo que usted, que puede votar, va a hacer en esta oportunidad.